Hay que valorar la solicitud, que es cierto que ha llegado ya, y tenemos que ver cómo son los datos y qué indican. Si la evolución epidemiológica es muy buena, pues por ese lado podría pensarse que sí, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en una situación en la que los tiempos son dos semanas en cada fase. El criterio y la decisión y la discusión sobre esta flexibilización está sobre la mesa, yo creo que está sobre la mesa desde hace ya días, con lo cual tendremos que, por lo menos, yo entiendo que el ministro lo valorará, pero dicho esto, creo que tenemos que tener mucho cuidado y ser prudentes.